¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Les tengo un videito de esos que nos gusta mucho, mucho, mucho De compritas, de pacotillas, de cosas que me compro, de cosas que me mandan Ya ustedes saben lo que es Les tengo un haul Así que busca el juguito, las palomitas y el refresquito Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Les cuento que este haul es exclusivo de mis compras en Europa Ustedes saben que estuve yendo a Europa por... Yo creo que 48 horas fue lo máximo que estuve por allá Estuve para el cumpleaños de mami Pero bueno, entre esas 48 horas Hubo que hacer su dañito por Europa Y nos fuimos de compra Así que vamos a empezar con el primer artículo ¡Puchi! ¡Gracias mi amor! ¡Woo! Y el primer artículo, mis amores Es este short Miren qué bonito está No sé si se ven bien ahí los detalles Tiene como una palmerita Es de la marca Maje A mí este tipo de short me gusta muchísimo Porque es un short formal Es de estos shorts que nos podemos poner con unas botas Con unos tacones Y una blusa súper elegante Y bueno, nos podemos ir fácilmente de noche A una cena, a una fiesta Y nos vamos a ver ¡Tarán! Y ustedes saben que por ahí va llegando ya Lo que es el verano Así que estas palmeritas vinieron como anillo al dedo Y vamos a ver cómo me quedó Vamos con el próximo artículo ¡Gracias Puchi! Este también es de la marca Maje Yo creo que en inglés se dice Maje Algo así No recuerdo bien Ellos la pronuncian muy diferente A como uno lo pronuncia en español Es un vestido Así como plisadito A mí me encanta Tiene un look así como romanticón Tiene un forro también Porque es medio transparente Así nos damos en cuero por la vida Y siempre eso como que ayuda muchísimo Porque el forrito como que te acomoda mejor el cuerpo A mí me encanta este tipo de vestido Tiene muy buen escote Tiene unos diseños de corazón Y también tiene como unas puntaditas así en blanco Está súper lindo Me encantó Me encantó el color Y ahora vamos a ver cómo me quedó Y seguimos con el siguiente artículo Y déjenme ya avisarles Que este video va a quedar Largo, largo, largo Como del tamaño de un Maja Porque hice bastantes estragos En Europa Mis amores Y el próximo artículo es Una carterita Ustedes saben que las carteras son Los hijos que yo no tengo todavía Los puchitos y las camelitas Que no han llegado a esta familia Esta es de la marca Chloe A mí me encanta Me encanta esta marca Es una de estas marcas que yo veo Súper vintage Súper romántica Una vez que le ponemos el asa El asa es como un estilo de Como un material de soga O algo así Y la hace ver como más juvenil Porque la cartera es de leather Es decir, es de piel Y pues tiene así como ese espíritu más Yo diría serio Pero al tener estas súper mega argollas Estas argollas siempre que yo las veo Me recuerda a Chloe Es como un estilo saquito Miren, adentro tiene esta Que es para guardar las cositas Y poder amarrarla bien Que no se te caiga nada Por supuesto Yo la amé Desde que la vi Es de los últimos modelos Que ha sacado Chloe El color es como un color hueso ¿Y qué le decimos a las carteritas Cuando llegan por primera vez? ¡Bienvenida a la familia! ¡Tarán! Y también la podemos llevar así Así también tiene un look súper cool Como que cambia totalmente la cartera Ustedes saben que yo adoro, adoro Las piezas que son camaleónicas Y como siempre, siempre Siempre guarden su forrito Porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? Y vamos a continuar Por el mismo caminito De Chloe Mis amores Ustedes no se imaginan Cuánto yo esperé Por esta cartera Primero no me convencía mucho la cartera Después no la encontraba Ni en los centros espirituales Porque se acabó así como que Todas las bloggers Todas las que eran influencers La empezaron a usar Y bueno Es esta cartera De Chloe La test A mí me encantó Yo la amé Desde que la vi Y dije ¡Wow! Me encantó el modelo Después vi que combinaba Con absolutamente todo Y desde hace mucho, mucho, mucho Estaba buscando este color Específicamente Yo quería este caramelo Como quemadito La cartera tiene este strap Súper ancho Que yo veo Súper lindo No sé Tiene así como un estilo Medio rebelde Bueno, para mí, ¿no? La cartera También tiene por esta asa Que la podemos llevar Sé que va a durar muchísimo Es de muy buen material Y tiene un estilo Que no creo que vaya A pasar de moda En mucho, mucho tiempo Así que ¿Qué le decimos a esta carterita? ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia! ¡Ya las cosas están volando aquí, Puchi! Mis amores Y esta es una falda De la marca Mage También, o Mage Díganme si esta falda No le recuerda A una bailarina española A mí me encantó La compré en España también Miren los detalles de corazón Mage viene con esta Nueva tendencia De los corazones La falda, miren No sé si se puede ver bien ahí Pero la falda tiene Lo que es una falda Más corta adentro Y esta es sheer O esta Esta transparencia Que le cae por arriba Queda súper linda Ustedes van a ver ahora Cómo me quedó Mis amores Una pregunta que yo Tengo muchísimo Muchísimo En los comentarios Que ustedes me hacen Cuando hacemos este tipo De videitos de haul De pacotillas Es que Cami ¿Qué tipo de jean Tú usas? Cami ¿Qué jean Son los que nos favorecen? Y bueno Cada cuerpo Tiene sus cositas Yo ahora mismo Estoy utilizando Los jeans Que son altos Es decir Detallo bien alto Yo siento que me hacen Un cuerpo De sirena Y estructural Y mi marca favorita De jeans Es la marca De J Brand Yo cada vez Que puedo Y puedo poner Mis manos En uno de ellos Siempre Siempre lo compro Porque tengo Un miedo así Terrorífico De que se acabe Este estilo Y de que más Nunca me puede encontrar Uno de estos jeans Yo los adoro Aquí me los estuve comprando En un azul oscuro Y por acá En un azul Más claro Yo siempre les digo A ustedes Que compren Las cosas Que ustedes creen Que le queden bien Aunque no sean A la moda Siempre las cosas Que te acomodan Siempre te van a hacer Ver súper súper bien Porque no es lo mismo Salir con algo Que tú sabes Que te queda bien Algo que tú sabes Que está de moda Pero que te queda fatal Igual te sienten incómoda Bueno Yo no sé si me entendieron Así que nada Los vamos a ver Ahora mismo Amores Y ahora vamos a pasar Con una pieza Muy, 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 muy curiosa Resulta y acontece Que yo estaba tomando El brunch En uno de mis restaurantes Favoritos Que se llama El Hotel Palace Pues salía yo Por el hotel Y adivinen qué Justo a la izquierda Me encuentro una boutique Y en la boutique Estaban vendiendo Unos abanicos Y digo Wow Qué lindos y diferentes Están Ahora los vamos a ver Aquí están Estos abanicos Tadán Dice I am hot Me encantó Me encantó Tiene un material Súper, súper chulo Y miren la cadena La cadena Te la puedes poner Y bueno Pues la puedes usar Así como que Un artículo también Bueno Ustedes me la van a ver Ahora cuando yo me pare Qué tal me queda Pero bueno Por ahí sigue la historia Y bueno Yo me pongo A curiosear En la tienda Porque mi madre También entra conmigo Y me quedo Mirando una revista Veo la revista Y veo que El diseñador De esta marca Que es Oliver Bernal Bernal Creo que se dice Mi francés está matado Yo igual les voy a dejar La marca por aquí Porque la marca está Hermosa 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 Y yo me doy cuenta Que la persona Que estaba en la tienda Se parecía muchísimo Al de la foto Que yo estaba viendo Como diseñador Y le digo ¿Usted parece mucho Al diseñador de la marca? Y me dice Sí, me dicen eso Pero igual yo me quedé Con la duda Y me quedé mirándolo Fijamente Con mis ojos De láser Hasta que me tuvo Que decir la verdad Y me dijo Yo soy el diseñador Pero me da pena decirle Ay, me parecía tan tierno Que él estaba tratando De guardar Así como que su identidad Igual les voy a poner Una fotito Que me estuve tomando Con él Por aquí Y por aquí Para que la vean A mí me pareció Algo increíble Poder conocerlo Y que él estaba ahí Súper humilde Súper tranquilo No diciendo nada Y me regaló Este abanico También Yo compré uno Y él me regaló otro Miren este abanico Miren qué cosas Tan cool Miren estos diseños Yo igual les voy a dejar La página para abajo Porque me parece Una marca hermosa Súper diferente Me gustó muchísimo 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 Y bueno Muchísimas gracias Oliver Por estar viendo este video Mis amores Y ha llegado Una hora Que nunca O casi nunca Se queda Y es la hora De Ustedes saben Que esa es una De mis marcas Favoritas Y sobre todo De ropa Que me encanta Me encanta Así que Vamos a ver Miren este t-shirt Qué cool Está Díganme si Esa muñequita No es lo más cool Tiene como unos brillos En los ojos Así que le da A este tipo Como azulado Tiene así Dos motonetas Es rubia Justo atrás Dice Gucci Y Gucci Con la Y A mí me encantó Me encantó El t-shirt Ya yo me lo veo Puesto con unos jeans Con unos shorts Ay me encantan Me encantan Los t-shirts de Gucci Yo creo que ellos Diseñan tan pero tan Bonitos Por aquí también Me compré otro Este es como más Emblemático Así que dice Gucci Y tú lo ves por la calle Y tú dices Ay qué feíto Así como que sencillón Pero miren Por atrás Yo lo que quiero Es que me come el tigre Que me come el tigre Que me come el tigre Qué diseño Más cool Todos estos tipos De diseño Que siempre guardan Como que alguito atrás Las espaldas estas Que son hermosas A mí siempre Siempre me han llamado La atención Yo los veo Muy chulos ¿Qué más tenemos Por aquí Gucci? Miren este jean Es un jean También alto Yo les dije a ustedes Que a mí me gustan Los jeans altos Porque yo digo Que me quedan bien Que parecone Y miren este color Qué cool está Díganme si este color Así como todo Como que viejo O ripiado Está súper cool Es como grisoso Yo nunca he tenido Un jean así De este color Así que me pareció Interesante Comprarme uno así Y bueno Darle la oportunidad Seguramente me lo voy A estar poniendo Con este tigre Que ustedes creen Igual Ustedes me lo van A estar viendo Ahora Mis amores Miren este gorro Ustedes saben Que yo soy amante A los gorros A la bandana Y me encantó Miren Qué cool está Tiene por aquí Lo que es la insignia De Gucci En rojo Como si fueran Unos rubis Este tipo de sombrero Así cuando son tan grandes A mí me encanta Darle como un toque así De lado Y medio así Místico y misterioso Pero bueno Miren qué hermoso está Es como de terciopelo Yo sé que por ahí viene el verano Así que tengo que Bueno aquí en Boston Siempre está frío Así que no tengo problema Me lo puedo enganchar Sin problema Pero si me lo voy a poner En otro lado Voy a estar media chea Chea significa Que no voy a estar A la moda Miren qué bello está Por dentro Es rostado Gracias Gucci Por aquí vamos a seguir Con Gucci Gang Gucci Gang Oye me hice tremendo daño En Gucci Y por aquí tenemos Una pieza Que yo estaba esperando Y es que mis amores Si nos recordamos Hace poco Yo les estuve mostrando Unos tenis de fresa ¿Se acuerdan? Igual les voy a estar mostrando Un pedacito del clip ese ¡Tarán! Miren esta belleza Mis amores Qué preciosas están Las fresas se ven en rojo Y también la puedes ver Aquí adelante Como en moradito Y yo quería algo Como que Tuviera que ver Con esto de fresa Y miren qué hermoso El pañuelo Que estuve encontrando En la boutique de Gucci De España Madrid Todavía no sé Cómo voy a estar usando El pañuelo No sé si así En este estilo Que a mí me gusta mucho O quizás como una pañueleta O quizás me lo pongo Amarradito aquí O quizás me siento Media sexy Y me lo pongo Como un tope Uno nunca sabe Cómo uno se levanta Y cómo tiene el sexímetro ¡Uy loco por usarlo! Y ya casi casi Estamos terminando Con Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Pero yo les estuve mostrando Por mis historias De Instagram Que si todavía No me estás siguiendo En Instagram Yo no sé Qué tú estás esperando Te voy a esperar Ahora mismo Y es que miren Qué hermosa está Esta cartera De Gucci Estuve haciendo El opening Ahí en el Instagram Story Porque de verdad Que no me podía aguantar Cuando Gucci Me mandó esta cartera Una concha De mar Díganme Díganme De esta Belleza De cartera Es una cartera Que está Completamente Forrada De cristalitos Azules Y blancos Y también Tiene como Unas tachuelitas Doradas La cartera Es tan bella Como la de Mickey Mouse Está demasiado Demasiado Hermosa La adoré La podemos llevar Así Y como que Un detalle Así más delicado Pero la cartera Tiene obviamente Una cadena Se cierra Por imán ¿A qué? ¿Dónde vivía La sirenita? Little Mermaid Miren la cadena Qué hermosa Tiene como Estas argollas Así Miren qué chula Está No es una cadena Así como que Todo tirano No, no, no Tiene sus detalles Pero bueno ¿Qué le decimos A las carteras nuevas? Bienvenida A la familia Y ya Para terminar Con Gucci Mis amores Me estuve comprando Un mono Sí, un mono No, no, no Un mono De esos animalitos Que ustedes Me están creyendo Para mí Un mono Son este tipo De conjuntos Que son así Como deportivos Mírenlo por aquí Miren el pantalón A mí este tipo De ropita De verdad No me puede faltar Porque yo la uso Muchísimo En viajes Tanto en auto Como en avión Son súper 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 cómodas Así que esta ropita Te agradece Mucho Mucho Y bueno Ahora sí Terminamos con Gucci Y aquí tenemos A la casa de Dior Deja que ustedes Vean estos aretes Yo amé Amé estos aretes Desde el primer momento Que los vi Qué hermosos Qué delicados Bueno la casa de Dior Siempre yo creo Que se ha caracterizado Por todo lo que es Delicado La mujer El romance Miren qué hermosos Están Hermosos Hermosos Miren el arete Qué diferente es Tiene un trébol Tiene la insignia de Dior Una estrella Creo que una abejita Por acá El arete va así Yo creo que parezco Una gitana Ahora mismo Y bueno El arete Este que va En este lado Déjenme quitarme Mi otro arete Es un aretico Súper que sencillo Es solamente Como una perlita Y la insignia De lo que es La casa de Dior Porque obviamente El arete que tengo A mi izquierda Ahora mismo Pues lo es todo Y así queda Y ya para terminar Óyeme Esto se ha quedado Largo largo Como el tamaño De un maja Pero hace rato No les montaba Un bol Estuve haciendo De las mías Por internet Y bueno Me estuve encargando Estas cositas De una página Que a mi me gusta Muchísimo Se llama Revolve Y miren Que cool Están estos Leggings Díganme si estos Leggings no son Como que súper Mega galácticos Y me gustó Muchísimo Como se veía Con un t-shirt A mi me encanta Combinar lo que son Las ropas así Elegantes Con un t-shirt Y como que Llevarlo a otro plano Y me estuve Encontrando Este t-shirt De los Rolling Stones Miren que cool Bueno En mi cabeza Se veía súper cool Como que yo llevar Este t-shirt De los Rolling Stones Yo creo que se ve Súper cool Estos leggings Con este t-shirt Así por dentro Y entonces También me compré Este tipo de collar Que son como que Muchas cadenitas Pegadas Esta tiene Una, dos, tres y cuatro En una tiene como Una virgen Y en la otra Tiene como Así como la imagen En el lado De una persona Vamos a ver Cómo me va a quedar Yo creo Que me va a quedar Bien Y ahora sí Mis amores Hemos llegado Al final De este video Muchísimas Muchísimas Gracias Por llegar Al final Conmigo Los quiero Los amo Los adoro Y no se vayan Sin antes Darme un Camilay Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal!